Carlos, vamos a comenzar hoy día con un caso que impacta, que duele, con un caso que este puzzle policial tiene triángulos amorosos, tiene drogas, tiene suplantación de identidad y tiene maltrato. Estoy hablando, Juan Andrés, del caso del brutal asesinato del joven odontólogo cubano Reynier Sánchez, un joven de 32 años. Con todos los componentes que tú colocaste arriba de la mesa, Michael, hay uno que hay que subrayar y que tiene que ver con el inmenso grado de crueldad que esto se llevó a cabo. Es algo que no recuerdo haber escuchado en una situación siquiera similar que haya concluido de esta manera. Algunos datos que ya mostraba Michael, Reynier Sánchez González, 32 años, joven, un tipo de muy buen corazón, muy bien parecido, de origen cubano, odontólogo de profesión y que da las razones, obviamente, del cambio de país. Él no podía ejercer por el momento hasta dar, obviamente, los exámenes correspondientes. Su cuerpo fue encontrado el 3 de agosto en la ribera sur del río Perquilauquén en la región de Ñuble y de en adelante la investigación que ha hecho la PDI parece desmantelar lo que entendemos que es un triángulo amoroso, jefes abusivos, cosas ilícitas que se llevaban a cabo frente a los propios ojos de este joven profesional y un montón de cosas que, la verdad, es difícil por el momento que esto recién está iniciándose, que fue lo que ocurrió. Ya vamos a llegar al caso de la crueldad de cómo este hombre perdió la vida, pero ¿qué es lo que sabemos fehacientemente hasta este momento, Carlos? ¿Cuál es el escenario en donde la investigación está trabajando hoy en día? Tal como tú lo mencionaste, este es un caso muy cruel, así que la idea es que tengamos la apertura de mente, porque vamos a hablar algunos detalles que son bastante escabrosos, pero que la realidad nos obliga a decirlos para poder llegar a la verdad. En esta circunstancia, como lo vemos, él como un joven inmigrante, un profesional, seguramente se vio enfrentado a muchos, o a estos casos de abuso, que muchos inmigrantes en muchos países del mundo, incluido obviamente en nuestro país, se ven enfrentados. Sí, claro. Que es la discriminación, el no poder ejercer su profesión, pese a que los profesionales de la salud en todo el mundo son muy requeridos, por diferentes motivos, independiente del poder o no poder ejercer por un tema de... De un trámite. De un trámite, exactamente. Están también las oportunidades que podemos ofrecer nosotros, en este caso puntual, como país, para estos profesionales, pueden ejercer y ayudarnos como sociedad también. Claro. Entonces es una situación muy lamentable la que va este... que entrega este entorno y que obviamente quedamos muy mal parados como chilenos, evidentemente por culpa de estos dos homicidios. Carlos, perdón, hay algo que es inevitable pensar respecto a este caso, comparándolo incluso con los casos que nos ha tocado ver en los últimos años. Y pareciera que esto... estamos llegando a un nivel de violencia a la cual nos vamos a tener que acostumbrar. Esto es lo que viene hacia adelante, así como pasó con el profesor Nivaldo, porque, al menos de mi parecer, esto nos va en baja, y, perdóname, y nos va en baja los métodos usados para llevar a cabo este tipo de asesinatos. Entonces, te lo pregunto fuera... te lo pregunto muy abiertamente. Esto es lo que nos tenemos que acostumbrar y contra esto nos vamos a tener que enfrentar en el futuro, porque yo no sé si realmente tanto investigaciones como nuestras policías están preparadas para enfrentar este tipo de escenarios. Que yo creo que ahí tú has dado en el punto, porque si empezamos a ver la historia policial chilena, este caso es muy parecido al caso de Hans Pozo, que ocurre cerca de los años 2000. Exacto. Entonces, ese caso es casi calcado lo que ocurrió con Rainier. ¿Cuál es el punto, lo que tú acabas de decir, el profesor Nivaldo, este caso, Hans Pozo? La idea es que las policías obviamente evolucionen también con los delincuentes, porque existen otros aspectos y otras circunstancias sociales que van a permitir que el delincuente tenga acceso a otras visiones u otros elementos. Por ejemplo, redes sociales, videos, comentarios, documentales también en televisión o en aplicaciones, donde uno puede ver esto en el extranjero y que evidentemente lo van a querer replicar acá. La pregunta es esa. ¿Las policías realmente están preparadas desde el punto de vista del conocimiento y la tecnología que debe tener una policía ahora en el año 2021 para poder enfrentar y resolver estos casos? ¿Por qué están tratando? Carlos, ¿les parece si antes de entrar a la brutalidad y lleno a este caso, que es muy doloroso, hacemos un poquito la historia, Monti y Rainier, porque este es un joven que, como bien decían, llega el 2016 a nuestro país y empieza a trabajar de obrero, empieza a trabajar en un montón de cosas ajenas a su profesión hasta que llega a esta clínica odontológica, supuesta clínica odontológica. Claro, él llega en el 2016, como tú decías, Michael, llega a Batuco, precisamente, en donde Victoria Parra, una mujer que le arrienda un lugar donde vivir, se termina siendo muy amiga de él y su familia también, después de, claro, de ambular por distintas profesiones, ¿cierto?, en el año 2018 es donde él finalmente es contratado por esta única clínica que existía en Lampa y él empieza a darse cuenta de varias situaciones que no son normales, como por ejemplo, las malas prácticas de sus jefes, entre otras cosas. Es la primera vez que ejerce como odontólogo ahí, ¿cierto?, porque antes eran trabajos... Claro, estando en Chile. Sí, por lo que decía Carlos, que sabemos que los profesionales de la salud tienen que convaliar su título acá y es un proceso más bien complejo, entonces, mira, justamente Victoria Parra, que es esta arrendadora, tiene palabras con respecto a Rainier para que vayamos conociendo cómo también era su perfil, su personalidad. Ella dice, era un chico muy respetuoso, educado, él es mi hijo de corazón, trabajó en la construcción, después por intermedio de amistades de él, lo contactaron con este señor, Rolando Villagrán, que termina siendo su jefe, de la clínica ESA, que es la clínica que yo les decía que es la única de Lampa, en donde además hay varias cosas aquí que se conjugan y son bien graves, porque Rainier sería el único profesional titulado con las capacidades y conocimientos técnicos y profesionales para ejercer como odontólogo. ¿Cómo eso? Porque sus jefes, el señor Villagrán y su pareja... Que ejercían como tales... Él ejercía con un título, entendemos, Carlos, por favor acá corrobóranos este dato, pero entendemos que él ejercía con un título usurpado de a la vez su hijo, que él era el odontólogo y él tomaba ilegalmente para poder hacer, ejercer esta profesión ilegal. Sí, el hijo se llama igual, entonces él usaba el nombre de su hijo para hacerla usurpar el título profesional. De hecho, eso es un delito y hay que dejarlo claro. El que usurpe o diga yo soy abogado, soy odontólogo, soy médico y no lo es, está cometiendo un delito y que tiene pena bastante alta. Y tenía todos los instrumentos de su hijo entonces, o sea, podía dar recetas, calmantes... Era una clínica, era la clínica. Ahora acaba de suponer de cómo su hijo está de acuerdo con esto, o sea, lo permite, ¿no? No creo, me imagino que eso será parte de la... De la investigación. De la investigación. Carlos, cuando uno empieza a revisar este caso, yo solo quiero citar a la señora Victoria Parra, que como decía Monti, ella se hace llamar la mamá chilena, la mamá de corazón. Ella en una entrevista que dio hace cinco, seis días, en mucho gusto, dijo textual, Reynier fue víctima de este gobierno y lo dice un poco hablando de lo que decíamos al principio, de los procesos de convalidación de los títulos, que es un tremendo tema, que es un tremendo tema que no se habla mucho, no se habla del proceso que tienen que ir profesionales de Venezuela, profesionales de Cuba, de Colombia, que llegan con un título. A veces de universidades que son incluso mucho más calificadas que las propias que tenemos en nuestro país y tienen que vivir un proceso de convalidación que son tres, cuatro, cinco años. Me imagino que ese proceso se inicia porque Chile quiere tener una excelencia mayor, pero creo que en ciertas situaciones hay que abrir un poco los campos y es un tema que probablemente sale, tiene alguna arista de este caso en particular de Reynier. Ay, que perdón, qué bueno que lo mencionas, porque, a ver, sin dar nombre, yo conozco que está bien por Chile, que es bien riguroso en su educación. Claro, pues eso digo, esa es la lógica. Pero también debo decir, y me hago cargo de mis palabras, que son súper pesados con los extranjeros y es como, no los dejan pasar así nomás porque, no digo que tienen un monopolio, pero no les parece simpático que venga alguien de afuera a tomar ciertos cupos en el área de la salud. Pero yo creo que es más, perdón, respecto a eso mismo, yo creo que es más gente latinoamericana, porque se acuerdan cuando España entra en crisis y le abren la puerta a los médicos españoles sin ningún problema porque son europeos. Ahí es distinto. Pero, ¿qué pasa con los latinoamericanos? Y tal como tú lo dices, May, hay universidades que son mucho, mucho más prestigiosas que muchas universidades privadas en Chile, que en Bolivia, en Argentina, en Perú, en diferentes países latinoamericanos, y que por ser de esos países, Chile, y algunos chilenos lamentablemente los miran en menos. La misma señora Victoria, y acá quiero empezar a dibujar un poco como esta psicología que existe de estos posibles culpables hasta ahora, ¿cierto? No confesos. No confesos de los dueños de esta clínica, que había un nivel de violencia bastante importante, Carlos. De hecho, la señora Victoria cuenta que Reynier en su momento le contó que las peleas entre ellos eran a un nivel tan elevado que en un momento el hombre intentó lanzar por la ventana a su pareja. El falso odontólogo. El falso odontólogo, las agresiones eran cruzadas, ¿cierto? Pero él intentó lanzar prácticamente por la ventana a su pareja, que también es una sospechosa en este momento, posible culpable, no confesa. Y que Reynier tenía que ponerse como al medio y hacer una especie de arbitraje entre ellos para que no siguieran peleando. Eso sumaba las drogas que consumían ya en esta clínica. Eso habla de una personalidad ya... Se puede ir dibujando la personalidad de estos dos sospechosos, ¿no? Sí, de hecho, en este minuto son imputados y de hecho, esto lo hacían muchas veces delante de pacientes. Y hay pacientes que han testificado y han ratificado esta información. Es decir, Reynier estaba atendiendo pacientes, tenía que dejar de atenderlos para ir a separar las peleas o la violencia intrafamiliar o la violencia doméstica que tenían ellos dentro de la misma clínica. Y ese episodio, cuando el dueño de la clínica quiso lanzar a su esposa por la ventana, llegaron hasta los carabineros. Chuta. Bueno, es tremendo, ¿cierto, Lama? Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que no... A ver, creo que hay una diferencia entre vivir violencia de pareja con consumo de drogas, adictos en el fondo, y llegar a lo que sabemos respecto a este caso. Me parece que hay un... Falta una pieza entre medio. Me refiero a la pieza psicológica respecto a los que perpetran este tipo de delitos. Porque, insisto, una cosa es ser adicto a las drogas, tener un problema con las drogas, ser violento por culpa de eso, arrastrar y vivirlo con tu pareja. Pero lo que conocemos después, me parece que hay un salto que es bastante amplio. Pero hay que agregarle el dato que transfugamente ellos ejercen en una profesión delicada como es la odontología, sin tener el título. Me refiero, ¿están dispuestos a eso? O sea, se mueven en una área muy gris. Perdóname, pero los que le inyectaban metacril a algunas mujeres, ninguno mató a ninguna. Insisto, o sea, hay un límite... Pero estuvieron a punto de alguna forma. Sí, sí, perdón, la pone en juego su vida cuando comete un ilícito respecto al procedimiento, sin duda. Una asumatoria. Una asumatoria. Pero otra cosa es ir derechamente y deshacerte de una persona a la cual sobrevivió a la operación que le hiciste que no tenía nada que ver. Entonces, insisto, me falta una pieza psicológicamente para poder entender la psicología de estos personajes. Y lo que hemos dicho muchas veces, es la única manera de poder entender realmente hacia dónde va la violencia y los delitos a los que nos va a enfrentar hacia adelante. Sí, de hecho, podemos agregar también a todo lo que hemos conversado ahora, que él, al ser un inmigrante, no olvidemos que él ingresa como turista y en el camino trata de arreglar y regularizar su estadía en Chile. Entonces, estos dueños de la clínica le dicen, perfecto, te vamos a contratar, trabajo con nosotros, pero pásenme su pasaporte, pásenme sus documentos y de que usted no se mueve. Pero entran en el área de la visión, como ha pasado, no exactamente, como ha pasado el rector en tailandés, ahí en Avenida Ossor. Pero eso es una especie de trata de blanco. Sí, exactamente. Y le quitaron todos sus documentos. Por eso él no se podía ir de la clínica. Bueno, estas son declaraciones que además dio lo que nos cuenta Carlos, acompañan las declaraciones de Claudia Fernández, que era una paciente que tenía Reynier justamente, y que hicieron un lazo de amistad de alguna forma. Y ahí él le habría contado a ella este tema de los pasaportes, de su carnet, que me parece peligroso que eso se mire como tan normal de alguna forma acá en Chile, en lo más cercano a una trata de blanca. Sí, lo más cercano a la esclavitud y al amedrentamiento de una persona y obligarla a ejercer una labor en contra de su voluntad, porque por lo que hemos podido recabar con las investigaciones, Reynier estaba dispuesto a denunciar todo esto, estaba dispuesto a irse. Y aquí dos preguntas Carlos, primero, para quienes quizás algún extranjero que nos pueda estar viendo, obviamente retener los documentos de otra persona, eso va en contra de cualquier derecho de esa persona. O sea, es algo ilegal. Una persona podría, por ejemplo, ir a la embajada de su país a denunciar esa situación o a pedir otro documento. ¿Cómo se podría solucionar ese problema? Mira, ¿qué es lo que pasa? Y ahí está el reclamo que hacían la comunidad cubana en respecto a este caso. Ayer lo veíamos en el programa La Chile con la comunidad haitiana también, que muchos viajaron a Estados Unidos para poder ingresar. Sí, que terrible. Y ahí está el problema. Chile no tiene, a este minuto, la población inmigrante creció mucho. A ver, los inmigrantes normalmente migraban hacia Estados Unidos, pero Estados Unidos como endureció y regularizó su proceso migratorio. ¿Cuál es el otro país donde podían lograr alguna o mejorar su estatus de vida? Es Chile. Entonces todos se fueron moviendo para Chile. Chile no estaba preparado para eso y al día de hoy no vemos ninguna política de ello. Lo vemos todos los días en las fronteras norte, donde ingresan e ingresan migrantes tratando de salvar sus vidas. Ese es lo importante. Hay que entender eso. Hay un tema... Entonces, ahí ese es el gran punto. Chile no está preparado para eso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer si un inmigrante está siendo vulnerado a sus derechos? Porque es un derecho humano migrar. Eso no hay que olvidarlo. Exactamente. Ningún Estado, ningún país del mundo puede decir, yo no quiero inmigrantes acá. Es un derecho humano. Entonces, esa situación tiene que regularizarse y si en el caso de él debía haber acudido a su embajada o a la oficina de extranjería en Chile que la regula la policía de investigaciones, donde se supone que tiene que funcionar este sistema porque él está denunciando un hecho delictual. A él lo están esclavizando y le quitaron sus documentos. Eso es ilegal en cualquier parte del mundo. Perdón, que solo para entender, es que entendemos de cómo alguien, un profesional, es capaz, digamos, porque se entiende que los casos de esclavitud se dan en personas muy humildes y que no saben el idioma de nuestro país y que se tienen que someter a lo que les caiga. ¿Cómo cae una persona profesional? Tengo entendido porque él vio una oportunidad de ejercer su profesión. O sea, él cayó en una irregularidad, pero al menos podía comenzar ya a trabajar en lo que él estudió. O sea, ese fue como el trueque en lo que estuvo dispuesto en un comienzo y que después fue empeorando el trato, ¿no? Exacto. Y el punto importante también es que estos dueños de esta clínica lo contratan, entre comillas, porque me imagino que no tienen contrato, contrata a una persona que no tiene la documentación para trabajar, que también es otro delito. Entonces, hay hartos... Pero ese delito lo cometen muchos. Sí, claro, por supuesto. Digamos las cosas como son también. Oye, amigos, antes de seguir la conversación, me gustaría contarles algo. A ver, cuéntanos. Ayer caí en la tentación y probé algo hot. No, pero Mike, ¿qué probaste? Probé las nuevas salsas de ají inferno en sus tres variedades, red, smoke y jalapeño. Atrévanse, ustedes también a disfrutar el placer de sus sabores. Cosa más buena, mira, mira. A ver. ¡Mmm! Buenísimo. ¡Inferno Feel Hot! Excelente. Oye, lo máximo ahí... Sí, oye, ¿no? Inferno. Lo máximo. Carlos, en esta historia también hay muchos antecedentes que hablan de triángulo amoroso de Chomonti. Ahí quería ir porque existe también otra teoría que habría existido un presunto romance entre Reynier y la mujer de su jefe, la señora Clara González. Y que por ahí también habrían empezado como estas manipulaciones, quizás como una forma de poder acercarse a él para que él no fuera a hacer esta denuncia, porque él estaba decidido a poder ir a contar esto a las autoridades. Me imagino que a él también le interesaba recuperar sus documentos y arrancar de ahí, porque él se dio cuenta que las cosas no funcionaban bien. De hecho, ya hablamos que había un ejercicio ilegal de la profesión, había malas prácticas, había consumo de droga, había violencia conyugal, suplantación de identidad. O sea, las cosas claramente no iban bien. Y él entonces, lo que se cuenta ahora, es que habría tenido una especie de romance en paralelo con Clara González. ¿Qué se sabe de eso, Carlos, hasta ahora? ¿Qué ha dicho la investigación? Mira, eso todavía se está analizando, se está viendo si es que realmente existía alguna relación formal o paralela, en este caso, con la otra dueña de la clínica. Claro. Esto normalmente se usa en las investigaciones o las defensas de los imputados, lo utilizan con la finalidad de tratar de desvirtuar a su cliente, porque aquí hay dos imputados. Me imagino que tienen que haber dos abogados defensores, uno defendiendo al hombre, el dueño, y la otra a su esposa, que también es la dueña de la clínica. Entonces, aquí empiezan a separarse y decir, eso era un crimen pasional, porque mi esposo me vio con él, yo no tengo nada que ver, mi esposo entró en furia, y lo más.